Comienzo atacando con ballesta y no hago nada más, dejo que mi rival se gaste el Ixir y le hago la jugada secreta Saco ballesta al 16 para sorprenderle y la protejo con caballero Tiene poco el Ixir y me tira al test la tarde, se come la ballesta con patatas, eso hace mucho daño Hace el gesto como que se rinde y le acabo tumbando la torre Pensaba que se rendía y me voy a por las 3 pero me intenta hacer el lío y tengo que recurrir a un cuento urgente Y ojite porque la ballesta hace un buen daño y ahora si que me voy a por las 3 por intentar hacerme el lío Le hago, pum, me dice gracias y yo le digo de nada, toma otro, pum, me hace, jijijijá Te vas a enterar amigo, me voy al ataque, me tira bola de fuego pero aun así la ballesta conecta Decido vender torre para hacerle las 3, full picado le hago, pum, y toma otro para ti, pum Solo queda hacerle el doble, pum, le devuelvo el BM y le hago las 3 coronas ¡Un saludo!